Nada debe interponerse entre tú y los juegos que amas. Por eso, en Xbox trabajamos para eliminar las barreras y permitir que los jugadores personalicen el modo en que juegan. Aquí hay algunas características para jugadores hordos que podrás encontrar en el ecosistema Xbox. Voz a texto. Esta opción está disponible tanto en tu consola como en algunos juegos. Cuando activas la función voz a texto en tu Xbox, puedes entrar a grupos de chat sin problema, pues la consola realizará una transcripción a texto de las voces de tus amigos. Si prefieres usar el chat dentro del juego, no te preocupes. Algunos títulos también cuentan con esta opción. Simplemente necesitas configurar tu consola y el juego. ¿Pero qué hay sobre los juegos? Veamos algunas opciones. As Dusk Falls. Uno de los juegos que incluyen voz a texto es As Dusk Falls, pero no es la única opción de accesibilidad con la que cuenta. Texto a voz también está disponible. En esta opción, el chat de texto con otros jugadores será leído en voz alta. Además, cuenta con narración, permitiendo que menús y otros elementos importantes del juego sean leídos en voz alta al jugador. Sea of Thieves. Sea of Thieves ha estado evolucionando la manera en que los piratas se comunican. Los jugadores cuentan con voz a texto y texto a voz, pero eso no es todo. Hay un menú en el chat pirata que permite acceder rápidamente a mensajes predefinidos, así como un amplio rango de gestos para comunicarse de manera no verbal, o banderas para comunicar sus intenciones visualmente. Para jugar Sea of Thieves es necesario controlar un barco en alta mar, con todo lo que eso implica. Para esto tenemos señales acústicas y hápticas como un soporte extra. Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 posee un amplio rango de opciones de accesibilidad para personas con pérdida auditiva. El juego tiene la opción de añadir subtítulos a las cinemáticas y a la jugabilidad. Se puede personalizar incluso el tamaño de la letra y la opacidad del fondo. La lengua de señas es parte fundamental de la accesibilidad, por eso Forza Horizon 5 ya la incluye entre sus opciones. Actualmente las cinemáticas del juego están acompañadas por lengua de señas americana o británica. También puedes personalizar el tamaño, color de fondo y la posición del video. Gear 5 Una de las opciones de accesibilidad más importantes son las closed captions, que facilitan la lectura dentro del juego y, por supuesto, Gears cuenta con ellas. El juego también nos permite escoger el tamaño de las letras, mostrar el nombre de cada uno de los personajes que están hablando y agregar un fondo para crear contraste en los subtítulos. ¿Encuentra más juegos accesibles? Ahora puedes buscar opciones de accesibilidad en tu consola. Simplemente busca el género o título que desees en la pestaña de búsqueda. Una vez que hayas escrito esto, presiona la opción Menú para observar la lista completa de resultados. Para filtrar por características de accesibilidad, presiona el botón X y escoge accesibilidad entre las opciones del filtro. Estos son solo algunos de los juegos que cuentan con opciones de accesibilidad. Si deseas saber todo sobre estas, puedes visitar el link que aparece en pantalla o en la descripción de este video.